En el marco de los 125 años de la fundación de la obra de Madre Camila Rolón en Salto, nos reunimos para realizar el homenaje a la comunidad educativa fallecida. Como el samaritano, damos gracias en los 125 años del Colegio San José de Salto y recordamos a todos los miembros de la comunidad Josefina. La obra no se hace sola, ni tampoco se hace con una sola persona. Una obra se hace con el conjunto de muchas personas, empujada a lo mejor por una. El caso de Madre Camila. Ella, con su fuerza, su coraje, la gracia de Dios en ella, de un modo particular, empujó esta obra. Y muchos, que recordamos hoy en este cementerio, han colaborado para que esta obra llegara a estos 125 años. Pueblo de Salto, un gran agradecimiento. Yo miraba las tumbas y digo, y pasaban por mi mente tanta gente conocida, docentes, alumnos, profesores, ¿no es cierto? Que ya están gozando de lo que va a ser nuestra vida. Y agradezco realmente al pueblo de Salto esta gran compañía, este gran apoyo que durante tantos años han hecho posible que este colegio siga creciendo y cada vez más. Yo me gozo cada vez que vengo a Salto, viendo que siempre toda la comunidad, porque ya no es la comunidad de hermanas solamente, porque vemos que estamos muy pobrecitas, sino el pueblo, las familias, josefinas, que laten y que siguen apostando a este desafío que la Madre Camila siempre pensó, ¿no? Que es la educación de los niños y niñas, decía ella, en la campaña. Recordemos que hace 125 años esto era la campaña, y la Madre siempre pensaba en fundar en las periferias, decía. Nuestras congregaciones son para las periferias. Y providencialmente uno va descubriendo que, bueno, que son las fronteras, digamos, donde se dan los cambios y donde se renueva uno, ¿no es cierto? Siempre, porque es el límite de todo. Y acá, acompañados con la comunión de los santos, de los que ya han partido y de los que estamos peregrinando todavía, bueno, un gran aplauso a nuestros docentes, a nuestras familias y a nuestras hermanas que dieron ciertamente lo mejor de sí para que esto que hoy celebramos sea un gozo, sea un sueño que se vaya cumpliendo durante la historia de cada uno. Gracias. Gracias.